A ver, Liana, esto es una confusión. A no ser que Braulio le haya hecho algo a Nuria. ¿Es en serio? ¿Vas a defenderla por encima de tu propio hermano, Santiago? ¡Abre los ojos! La que es peligrosa es Nuria y creo que te ha dado suficientes motivos para que te des cuenta de que no eres una buena mujer. Pero eres incapaz de hacer algo así. Liana, ¿qué te pasa? ¿No se han hizo un arma? Agradece que no lo mató porque su intención era matar a Braulio. ¡Piensa, Santiago! Nuria está ardida porque no logró nada. Ni contigo, ni con Braulio. Y claro, no pudo meterle mano a la fortuna de los Cepeda. No le interesa la fortuna de los Cepeda. ¡Guau! Me preocupa que tú la sigas defendiendo.